No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar ¿Qué más da? Seamos amigos dijiste Que hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocado estás pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da ¿Qué más da mi amor? Que equivocada que estás Muchacha Hoy lloras Y me culpas Pues bien sabes Que yo también sufrí Quieres volver a mi lado Quieres volver a mi lado Pero las puertas se han cerrado Porque a mí Porque a mí No se me puede olvidar Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocado estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una aventura más Y qué más da ¿Qué más da, mujer? Ya no te tengo Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste Si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos, dijiste Y hagamos el amor Por última vez Muchacha Ni siquiera dejaste Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Hoy lloras y me culpas Y bien sabes Que yo también cubrí Por ti Por ti, mujer Por ti, mujer Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Solo me queda el recuerdo Y el corazón destrozado No, no No Me No 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 Gracias por ver el video.